Bueno, vamos a invitarlo a un evento. Mañana tenemos un talentoso chavo aquí en Los Cabos, así como Eduardo Martínez, este barítono que está rifándola durísimo allá en Europa. Hoy tenemos a Félix Verdugo, un chavo... ¿Cuántos años tienes, Félix? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Armando. Yo tengo 15 años. 15 años. Y ya ganaste un premio, ¿no?, como pianista. ¿Dónde fue? Sí, como pianista, los 14 años del año pasado, en Colombia, en Pasto, Colombia. Primer lugar, por lo que veo, ¿no? Primer lugar. Oye, y te presentas mañana aquí en Sacosé del Cabo, en la Casa de la Cultura, entrada libre, ¿y con qué vas a deleitar a los que asistan? Bueno, pues el día de mañana, así como usted dice, en la Casa de la Cultura, voy a estar interpretando piezas de Mozart, Bach, Chopin y de una compositora mujer, a la que estoy haciendo homenaje en este caso. Oye, qué padre. ¿A qué horas es, eh? Es a las 7 de la tarde. Pues ahí está, Iván. Vale la pena. Des una vuelta. Apoya a nuestros talentos. Además, es gratis, caray, vaya a apoyar a este talento chavo, chavito de aquí de Sacosé. De aquí de Sacosé, ¿verdad? Bueno, yo soy de los chavos, pero el evento en este caso que estamos haciendo es el proceso. Bueno, pero eres cabeño, finalmente, ¿no? Sí. Pues muchas felicidades, ojalá no ceses en tu esfuerzo de seguir aprendiendo. Mucho éxito y, pues, ahí nos mantendrás al tanto de tus conciertos. Muchas gracias por la oportunidad, por este espacio. Oye, ¿cómo empezaste a tocar el piano, eh? Este, bueno, pues yo inicié desde los 7 años, normalmente, con la maestra Carolina Elizalde, en Cabo San Lucas, formalmente a tomar clases de piano a los 7 años. ¿Y ahora con quién estás estudiando? Ahorita, actualmente, me encuentro estudiando con la maestra María Fernanda del Pión. Ah, sí, cómo no. Cómo no, ahí está en La Paz ella. Ella estuvo en la hora que hicimos un evento ahí en Cerencia, ¿no? Sí, sí, sí. Ni hablar. Pues mucha suerte. Que te vaya muy bien, Félix. Enhorabuena. Muchas gracias.